El estar aquí es porque llevamos tres meses pidiéndole al alcalde de Linares que nos den una reunión para que nos explique la situación en la que estamos. A la fecha de hoy nos la ha dado. Sí tengo que decir que el concejal de servicios nos ha recibido en dos ocasiones. Pero este señor, no sé por qué, siempre nos dice qué tiempo, qué tiempo, qué tiempo y como bien estáis viendo, el tiempo se pasa, llevamos 27 meses. 27 meses en los que llevamos cobrando muchísimo menos de lo que es nuestro suerdo, donde mis compañeros, igual que yo, no podemos llegar. Y como me ha dicho el señor Campos, que él lo ha explicado muy bien, la situación nuestra es ya caótica. Son 27 meses en los que llevamos. Y a la fecha de hoy seguimos sin tener una respuesta. Entonces, el estar aquí, la mayoría de los compañeros ha sido por eso. Y aparte de eso, habéis visto el comportamiento que han tenido. No nos quieren escuchar. Nosotros no tenemos voz, no tenemos votos. Somos los que mantenemos la ciudad. Y lo que no podemos mantener la ciudad es con las desganas que tenemos de que no nos llega el suerdo a final de mes. Entonces, pedimos que por favor nos escuchen, que nos den una solución. Que nos respeten. Y que ya que el equipo de la oposición se ha mostrado un montón de interés antes de la campaña y después de la campaña, sabemos que tenemos su apoyo, pero las personas que no gobiernan no lo tenemos. Entonces, pues, esas son mis declaraciones porque extenderme más sería todo lo que ha dicho Dani Campos. Y creo que es suficiente el malestar que tenemos en la empresa. Es mucho el malestar que tenemos. Es que llega las 3 de la tarde, me tengo que ir a trabajar y sin ganas ninguna. Entonces, eso es lo que pedimos. Que por favor nos escuchen. Que por favor nos den solución. Es mucho tiempo, mucho tiempo lo que llevamos. 27 meses y lo que se pueda alargar. Esperemos que estemos ya en la fina de esta recta. Muchas gracias, no tengo más nada que deciros. Todos los días vamos a trabajar y no levantamos la sesión. Porque todos los meses 800 euros, ellos 4 o 5.000 euros. Y levantan la sesión cuando les da la gana. Nosotros no. Y hoy algunos se irán sin comer a su casa.